Se realizó una inauguración simbólica de los edificios Manuel Larraín y de la Virgen en el sector norte de la ciudad de Talca al cumplirse cinco años del terremoto del 2010. Asimismo, las 174 familias dueñas de los departamentos podrán evitar parcialmente el lugar. El Obispo de Talca manifestó que la presencia de la Virgen refleja el apoyo de Dios en momentos críticos, como lo fue la catástrofe del 2010. Sí, en realidad vamos a rezar hoy día por todas las víctimas del terremoto, más de 500 personas que perdieron la vida hace cinco años. Y vamos a rezar también porque muchas veces hay gente que no ha encontrado todavía los cuerpos de sus seres queridos. Asimismo, fue el 84% de las familias que resultaron damnificadas por el terremoto, por el mal estado de los edificios. Por otro lado, los vecinos guardaron la Virgen durante todo este tiempo para darle mayor seguridad. De esta manera, como un homenaje, se realizó una procesión, la cual fue acompañada de todos los fieles, quienes se mostraron emocionados de poder contar con un nuevo espacio. Muy memorable, de paz, alegría, la cual los tiene muy emocionados a todo el barrio. Esta Virgen es de la comunidad cristiana del barrio norte. Igualmente, vecinos y dueños de los departamentos manifestaron su satisfacción de poder contar con la terminación de los inmuebles. Cabe señalar que cada departamento tiene 62,17 metros cuadrados, incluyendo la terraza. Cuentan con tres dormitorios, estar, comedor, baño-cocina y logia ventilada. El nuevo complejo Manuel Larraín contará con calefactores solares para agua caliente por departamentos, una terraza en cada torre como espacio comunitario, departamentos para personas discapacitadas y adultos mayores, salas de basura con agua y bombas para extraer los líquidos de los subterráneos. Todo con el fin de brindar una mejor calidad de vida luego de cinco años de espera.